La verdad que estamos aquí para un momento especial para nuestra compañía, que es inaugurar esta instalación aquí en la ciudad de Linares. Grupo IMAN está apostando mucho por Andalucía y por Jaén, que somos la puerta, valga la redundancia, a Andalucía. Y en ese compromiso que tiene la compañía, se ha decidido que se instale aquí en Linares para dar un poco de impulso a lo que es el empleo y la empleabilidad, porque Jaén tiene mucho potencial a nivel sobre todo del tipo de servicio que estamos haciendo, que es fundamentalmente de ingeniería. Háblanos un poquito más de los servicios que hace esta empresa. Pues mira, Grupo IMAN somos una empresa multiservicio, donde somos especialistas principalmente en tres ramas, que son recursos humanos, facility service y outsourcing. En recursos humanos, por ejemplo, somos la quinta empresa a nivel nacional en el ranking de empresas de trabajo temporal. Luego tenemos lo que son líneas de selección, formación. Y luego, aparte, en facility service, lo que hacemos son líneas de limpieza industrial, seguridad y mantenimiento. Y luego tenemos la parte de outsourcing, que es este tipo de negocio que hemos abierto aquí con estas instalaciones. En donde las empresas externalizan una línea de su trabajo para que nosotros les demos un poquito de más mejora e innovación y de calidad. ¿No hablas del empleo que se genera y el perfil también de empleados? Sí, el perfil principalmente es de ingeniería. Todas las ramas de ingeniería, principalmente en diseño mecánico, hacen proyectos, los gestionan. Y ahora mismo están trabajando ya en 20 personas. La proyección es que de aquí a final de año, del año que viene, un poquito antes, haya 60 y las instalaciones están preparadas para que haya dos turnos de trabajo y podamos tener unos profesionales que sean unos 120. Sí, de la escuela politécnica. Principalmente lo que no queremos es que se vaya el talento. Es decir, la apuesta de imán es para que el talento se quede en la provincia. Porque Jaén es grande, o sea, Jaén tiene mucho potencial y lo que queremos, sobre todo la compañía, tiene un claro compromiso con Jaén y con Andalucía. Bueno, pues, de enhorabuena, de enhorabuena en el sentido de que venimos a inaugurar unas instalaciones, un nuevo centro de desarrollo, tanto logístico como a nivel de tecnología, de información y comunicación, que tiene, bueno, pues, mucho que ver con Linares y tiene que ver mucho con, bueno, pues, elegir Jaén, ¿no? Elegir la provincia de Jaén para implantar una nueva idea de negocio, para poner en marcha una nueva idea y, en este caso, un grupo empresarial importante con un tejido bien cualificado. De profesionales y, además, también muy joven. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena, muy agradecido a la Diputación, en este caso, por parte de la Diputación Provincial de Jaén, por invitarnos a esta inauguración, poner en marcha estas instalaciones. Y, nada, más pronto que tarde ya nos han pedido una pequeña reunión, en este caso, con el alcalde y con la Diputación, bueno, pues, para ver qué sinergias podemos crear y qué, digamos, proyectos podemos poner en marcha, en definitiva, para que redunden en lo que siempre venimos haciendo. Hace poco estuvimos entregando en Evolutio una gran subvención, una subvención importante para la contratación de personas y, por supuesto, bueno, pues, para seguir haciéndolo en todas y cada una de las empresas que se están instalando, en este caso, el Linares. Y, además, de otros proyectos que van a ver pronto la luz, en este caso, como, bueno, pues, varias cuestiones importantes que van a afectar a lo que es al Parque Empresarial de Santa Ana. Bueno, pues, sin duda, un día importante para la provincia de Jaén. Siempre que hablamos de que una empresa empieza su andadura en nuestra provincia, es motivo de satisfacción. Y, bueno, es de los actos a los que nos gusta asistir, porque que una empresa nueva se implante en nuestra provincia supone oportunidades, supone empleo y, por tanto, supone un compromiso con la tierra, con el territorio y con Linares, en este caso. Luego, satisfacción desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, en primer lugar, por la invitación cursada y, en segundo lugar, porque esto contribuye a lo que supone crear oportunidades en la provincia de Jaén y, más concretamente, en Linares. Transmitir el mensaje del Gobierno de la Junta de Andalucía de que alfombra roja a todo lo que suponga invertir en la provincia de Jaén. Alfombra roja a todos aquellos que, como emprendedores, asumen el riesgo de emprender y lo que procuramos desde la Administración Pública es que esos riesgos sean limitados. Los menores posibles. Y, para ello, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía no solamente lo hacemos desde el punto de vista de la simplificación administrativa. Yo recuerdo que en estos tres años y medio hemos acometido hasta tres simplificaciones, tres normativas que simplifican los trámites para que las empresas que vengan a invertir a Andalucía y a Jaén lo hagan de la forma más fácil posible, eliminando burocracia. En estas tres simplificaciones administrativas hemos modificado hasta 100 leyes y 400 procedimientos para que de esta forma sea mucho más ágil que cualquier empresa que se implante en Andalucía lo haga en las mejores condiciones. Y también, no solamente lo hacemos con la simplificación administrativa, sino también creando un marco jurídico y económico que haga atractiva a Andalucía a la inversión, que haga atractiva a Jaén, a la inversión, bajando impuestos, simplificando trámites y transmitiendo al empresario que su causa es la causa del Gobierno de la Junta de Andalucía. Que el que ellos trabajen por desarrollar el territorio es también la causa del Gobierno de la Junta de Andalucía. Que ellos creen oportunidades para las familias, en este caso de Linares, también es la causa del Gobierno de la Junta de Andalucía. Luego, por tanto, satisfacción y ponerme y poner el Gobierno de la Junta a disposición de esta empresa y de todas las empresas de la provincia de Jaén que vengan a nuestra tierra a crear oportunidades, a invertir y a propiciar el desarrollo socioeconómico del territorio. Estoy muy satisfecho, muy satisfecho de que el Grupo IMAN haya aportado por la ciudad, una apuesta muy importante. Como sabéis, el centro que vamos a inaugurar hoy tiene una capacidad de 120 empleados. Empiezan con 20, seguramente antes de que finalice el año que viene tengan 60 o más ingenieros trabajando. Y felicitarnos, felicitarnos porque un grupo empresarial tan importante con este nivel de facturación que tiene ese implante en Linares y facilitarles desde la Administración local todo lo que podamos, porque aunque no tenemos competencias directas sobre empleo, pero sí está claro que podemos hacer muchas cosas y seguramente las hagamos para que este tipo de empresas y esta empresa en concreto pues esté incómoda en nuestra ciudad. Una apuesta segura, nosotros agradecer al Grupo IMAN esta apuesta por Linares y agradecer al resto de Administraciones que al final, dentro de la lealtad institucional que nos debemos, pues estemos apostando una vez más por crear empleo en Linares. Gracias. 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 Gracias.